Música En un reino de celos de amor, cerrado de sentimiento y amor, la que le dio en el ser, mi vida y mi corazón. Música A la justicia buscándome a mí, más no me entrego hasta el contraseo, de ver al hombre que te hizo infeliz y abrirle su corazón. Música Me enviamos mi descendencia, con gusto voy mi delito a pagar, pero antes quiero dejarte también, el que me hizo criminal. Música Me dice que el asesino por ahí, me dice que me anda buscándome, porque maté de manera legal, también por lo que querés. Música 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 Música